Hola amigos de Delicias Familiares, en esta ocasión vamos a preparar una deliciosa torta de bollamas, para eso necesitamos nuestros ingredientes el cual son 5 claras de huevo, las yemas de los huevos, una barra de mantequilla derretida y le adicionamos unos 50 ml de aceite, queso doble crema rallado, polvo para hornear, esencia de vainilla azúcar glas, la azúcar no teníamos azúcar glas, entonces la licuamos harina de trigo con leudante y la uyama, la uyama la cocinamos y luego la ponemos en un colador y la apretamos para hacerle que salga la mayor cantidad de agua posible, para evitarnos que nos quede muy agua esa es el agua que ya le sacamos a la uyama, entonces hay un ingrediente que nos falta, que es una tacita de leche y aquí tenemos nuestra leche, yo me mido, me vaso más que todas las medidas de los pocillos, no tengo medidas exactas lo hacemos así al tanteo, esta es la uyama, entonces la uyama como les digo las pichamos para sacar la mayor cantidad de agua vamos a licuar la uyama para que la licuamos la uyama, para evitar que nos queden grumos y eso al momento es la abatir y la uyama la licuamos con la leche simplemente es una medio licuadita, no necesitamos hacer el cubús como para quitarle un poquito la ya tenemos nuestra llama licuada y ya tenemos la llama licuada, entonces vamos a proceder a batir las claras entonces este proceso lo realizamos con la velocidad media de la batidora ahí le subimos un poquito más de velocidad a la batidora como podemos ver ahí ya están nuestras nuestras claras batidas, ahora le empezamos a adicionar el azúcar en polvo de a poquito aquí está la llama licuada, aquí está la batidora y ahora procedemos a agregar las claras de las yemas de huevo, ya una por una ahora adicionamos la mantequilla, como les comento es una barra de mantequilla derretida y le adicionamos aceite aproximadamente unos 50 mililitros de aceite pues lo mismo vamos agregando de a poco lo mismo vamos agregando de a poco ahora le agregamos la esencia de vainilla ahora le agregamos la esencia de vainilla ahora procedemos a echar la ullama ahora procedemos a echar la ullama la mezcla en la mezcla de no va a aclarar un poquito pero ya lo que quieras la harina la harina va a ser su huevo a su vez consistente y ahora vale que se haga sabia, se me va a perder una vez que no hay que lo voy a ver o si no hay que ver es que no hay que subir si no hay que hacera el cero va a cerrar algo, afuera pero no hay que hacer too, a lo que no hay que hacer porque ya Money, dais una vez, ya lo voy a meter en dos ahora vamos a adicionar la de 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 la mantequilla la harina ya la tenemos camizada y vamos a ir agregando poco a poco para evitar que nos queden en el rumbo como les comento a la velocidad más baja de nuestra batidora el navio de la canadá es así vamos a ver ah y batimos un momentico a la velocidad siempre la velocidad más bajita de nuestra batida ahora vamos a adicionar el polvo de hornear una cucharadita y batimos nuevamente y vamos a ir adicionando poco a poco el queso doble crema y lo tenemos simplemente rallado el queso es al gusto también le pueden agregar uvas pasas y de pronto les gustan las uvas padas listo con ese queso ya tenemos suficiente pasamos por otro minutito para generar más aire en la masa y así nos pueda crecer y así nos pueda crecer se nos responde bueno llegó el momento de calentar el horno vamos a calentar el horno a más o menos unos 180-190 grados vamos a primero ascender el horno ya hemos terminado con la batida de nuestra masa ahora procedemos a echarla al molde el molde ya lo tenemos listo el mantequilla lo tenemos montado en mantequilla y le espolvoreamos o le echamos tantita harina y la vamos moviendo de tal manera que el molde se unte por completamente de harina para evitar que la tórtica en los peyes el horno lo tenemos calentando más o menos a 180 grados y la vamos a quedarlo en alrededor de una hora o de 20 más o menos listo amigos ya tenemos la torta lista entonces vamos a llevarla al horno y nos vemos ahorita más o menos en media hora en una hora listo amigos ya tenemos el horno entonces llevamos nuestra torta y la vamos a dejar ahí una hora, hora y veña listo amigos aquí ya acaba de estar nuestra torta han transcurrido una hora y media la dejamos para asegurarnos de que quede bien cocida entonces vamos a dejarla ahí reposar tanto en el horno para que no se enfríe tan de totazo listo amigos aquí ya está nuestra torta está lista la acabamos de sacar del horno vamos a dejarla ahí que repose otro poquito y luego procederemos a a sacarla a ver como nos fue aquí ya está nuestra torta vamos a proceder a voltearla para poderla sacar del molde como podemos ver si cocinó perfectamente y ahí está nuestra torta gracias como pueden ver ahí está nuestra torta está esponjadita y el queso calientico está calentica todavía nos vemos en una próxima ocasión comenten, compartan, suscríbanse y atrevanse a realizarla nos dejan en los comentarios a ver que tal les parece